¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Loco Surf, un canal dedicado al surfing y al super skate. En el episodio de hoy les traigo una práctica donde vamos a estar realizando e implementando una técnica particular para hacer el giro en la parte superior del cuerpo y poder ayudar más fácilmente con la maniobra. Esta técnica la vamos a estar realizando en este banco donde vamos a estar utilizando el impulso, la técnica específica con los conos que ustedes ven a continuación. Esta técnica es la que nosotros hemos visto en uno de los surfistas más representativos, en este caso una de las surfistas más representativas del Tour Mundial de Surfing y vamos a estar ejecutando estas prácticas usando la técnica de Carissa Mor, que son con los brazos totalmente extendidos para poder hacer el giro. Entonces acá vamos a empezar, como pueden ver, vengo bajando la rampa, impulso, extiendo los brazos y giro a la velocidad que me da el impulso. En otras palabras, cargo, hago el impulso y giro. Y lo mismo hace Brian en la otra sección. Entonces esta técnica es importante para ponerla en práctica y ver si es la técnica que más le puede a ustedes ayudar a realizar los giros de forma más contundente. Entonces aquí nuevamente bajo rápidamente. Y de esa forma hacemos el giro. La velocidad es sumamente importante. Y aquí podemos ver lentamente como balanceamos en la tabla, extendemos los brazos y hacemos el giro completamente. Ahora aquí en esta sección, bueno, aquí tenemos a nuestro ingeniero Brian alineando los conos para poder hacer las maniobras. En esta oportunidad lo está colocando un poco más cerrado, de manera que podamos hacer los giros. En esta oportunidad ahora lo voy a hacer del lado contrario, no de front side, sino de back side. Entonces aquí tenemos a nuestro ingeniero arreglando la alineación de los conos. Valida. No se siente satisfecho. Está pensando. Ve. Tiene que hacer la prueba. Y aquí viene la prueba. Subiendo, subiendo. Y no me ve que ahí vengo. Así que quítate Brian. Yo vengo de back side. Y aquí el giro es girar la cabeza inmediatamente hacia donde nosotros queremos ir. Y aquí no es relacionado a los brazos, sino más al giro de la cabeza. Y con eso nosotros visualizamos hacia donde queremos ir. En este caso Brian viene de front side porque es regular. Tiende los brazos y gira. Entonces esta técnica la vamos a estar utilizando en este video. Y también vamos a estar haciendo un segundo video con la técnica de otro surfista del Tour Mundial. Aquí seguimos haciendo la práctica. Atacando los conos de back side. Entro. Giro la vista. Y voy en la dirección hacia donde estoy observando. Importante cuando nosotros vayamos a la parte superior de lo que sería la ola. Siempre estar lo más cerca posible del lip. Como acá. Ok. Manera de quemar ese lip. Y lanzar la máxima cantidad de agua posible. Entonces bueno. Esto es todo lo que tenía para el día de hoy. Espero que disfruten el video. Denle like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Chao. Y nos vemos en un próximo episodio. E helpful. Adiós. Gracias por ver el video.